Un saludo muy especial Para todas las personas que hasta ahora nos ven Por medio del programa Vida Sana Hablemos de Salud El día de hoy vamos a hablar sobre un tema Creo que es muy importante Y que de una u otra manera A muchas personas, muchas familias Les ha tocado vivirlo Ya sea por un familiar cercano O ya sea por uno lejano El tema que nos convoca el día de hoy Es el consumo de sustancias Psicoactivas Para eso tenemos la presencia de Valeria Y de Lina Ellas son psicólogas Y nos van a contar pues un poco De un proyecto que tienen juntas Y una vez pues aprovechando el espacio Y vamos a hablar pues en torno a este tema Que les acabo pues de mencionar Muchas gracias por aceptar la invitación De estar acá en el programa Gracias a ti por invitarnos Bueno, ¿qué tal? Si iniciamos contándoles un poco a los televidentes Como del proyecto que ustedes me venían contando Como haciéndoles ahí la bullita de pronto Listo, como comentabas Lina y yo somos psicólogas Somos egresadas de la Universidad Pontificia Bolivariana Y recientemente hemos lanzado un proyecto en conjunto Para brindar atención vía online A las personas que estén interesadas Nos pueden encontrar en redes sociales Como psicovital.lv Juntico tanto en Instagram como en Facebook Y a través de las líneas de WhatsApp también 312-637-1926 Y 311-707-4917 Usted si Lina quiera como agregar algo Listo, entonces ya pues la gente tiene el contacto Iniciemos un poco comentándole a los televidentes De que son las sustancias psicoactivas Muchas personas dirán Listo, yo sé que es marihuana Supongamos que es tal cosa Pero eso va más allá, ¿cierto? Hay otras sustancias más peligrosas Entonces sería muy bueno como que les contemos un poco De qué es y cuáles son como las más comunes, ¿cierto? Listo, sí Como tú dices hay un conocimiento como general Pero no sabemos exactamente qué son, ¿cierto? Sabemos cuáles son pero no qué son Las sustancias psicoactivas son sustancias Que al ingresar al organismo Generan una alteración en el funcionamiento Del sistema nervioso central Y además son como propensas A generar una dependencia física O psicológica en la persona Y adicionalmente Son susceptibles a generar alteraciones En el estado de conciencia de la persona En el estado de ánimo Y en cómo percibe esa realidad Las más comunes Encontramos cocaína Marihuana Y otras como más habituales Que son aceptadas culturalmente Como el alcohol, por ejemplo O la cafeína Sí Ya lo hemos como normalizado El consumo de alcohol El consumo de cigarrillo Y no vemos más allá De que hacen parte de este grupo Yo sí quisiera saber Si de pronto alguna persona Que esté bajo el efecto De alguna de estas sustancias Puede ser peligrosa Sí, debido a que te comenté Su percepción se puede alterar ¿Cierto? Y su estado de conciencia Entonces, digamos Alguien que haya consumido alcohol Por ejemplo Si va a manejar un vehículo Va a ser más propenso A que ocasionen un accidente vehicular Porque su estado de alerta No le va a permitir ver Por ejemplo Al transeúnte A que pasa un animalito Entonces no va a poder reaccionar Inmediatamente Sino que su respuesta Va a ser mucho más lenta La siguiente pregunta Yo creo que es como Un poco amplia Porque sería muy duro Como uno Investigar en la vida De cada persona Por qué decide Como ingresar A esto De las sustancias psicoactivas Pero de pronto Algunas en general Que ustedes conozcan De las Como de los motivos Que llevan a la persona De pronto a consumir Bueno Pues en general Colombia Está muy enraizada Por la cultura occidental Cierto Por la cultura europea Entonces viene una cultura A decirnos Que todo el mundo Tiene que ser feliz Que lo principal Es el bienestar La tranquilidad Cierto Entonces ahí tenemos Unas características culturales Que de cierta forma Influyen En las personas A que de cierta forma Consumir productos Y en este caso Consumir sustancias Va a generar Esa tranquilidad Ese bienestar Y vamos a alcanzar Cierta felicidad Así sea momentánea Por otro lado También encontramos Las características De la sustancia Hay sustancias Que inmediatamente Vuelven a la persona Dependiente de ellas Como es el caso De la heroína O por ejemplo Con la cocaína Cierto Hay gente que consume La cocaína Porque de cierta forma Le hace ser Más inteligente Más ágil Y más productiva En el trabajo Entonces Si hay sustancias Que de cierta forma Me dan habilidades Que la gente Las acepta En general Obviamente Van a ser buscadas Si a mí la cocaína Me hace más productivo Entonces voy a trabajar más Voy a laborar más Y eso de cierta forma Va a ser muy aceptado Y también La influencia De los grupos Cierto Principalmente En los adolescentes Que es ese periodo En el que Las personas Estamos como Mayormente Influenciadas Por esos grupos O por esos pares Entonces Allí hay Digamos De cierta forma Una necesidad De ser aceptado Por los demás Y puede llevar Pues como A este consumo También encontramos Las características Del sujeto Cierto La capacidad De que el sujeto Pueda decir Por sí mismo Decir Si quiero consumir O no quiero consumir Es decir Como un pensamiento crítico Que ya tenga Como cada persona Entonces No se debe Como a una sola causa Sino que se puede hablar De diversas causas Que pueden generar Digamos El consumo De sustancias Por ejemplo Escuchando la palabra De que Pues se deja influenciar Hace poco También hablaba Con una persona Sobre esa Que es que Mi grupo de amigos Muchas personas Consumen de estas sustancias Pero yo nunca Como que He sentido Como el interés O como la curiosidad Cierto Yo le decía De pronto Eso va mucho En la personalidad Cierto En que En que sea De pronto Que se deje Llevar Muy fácil Por las personas O que sea Autoritario Como en su toma De decisión No sé si de pronto Estoy siendo errónea En lo que estoy mencionando Si es cierto Hay personas Adolescentes Principalmente Que es como en la etapa Que más Se ejerce Este consumo De sustancias Que Pueden ser Conformistas Y pasivos Y hay otras personas Que pueden tener Esa capacidad De criterio Y decir No Yo conozco Las consecuencias Que eso me puede traer A largo plazo Y no las quiero consumir Bueno Muchas veces En la sociedad Escuchamos De que Yo consumo marihuana Porque eso es muy leve Eso no hace nada Podríamos tener Como una clasificación De estas sustancias En decir Hay unas que son más leves Otras que son más fuertes ¿Cómo las podríamos clasificar? Si mira Las sustancias Se clasifican En diversas categorías Cierto Las más usuales Son de acuerdo A su legalidad A la forma de consumo Y al efecto Que tienen Sobre el sistema Nervioso central Cierto Entonces Respecto a la primera Categoría Legalidad Encontramos sustancias Legales E ilegales Las legales Son aquellas Que son permitidas Que su consumo Es permitido Por las leyes De un país Cierto Como comentábamos Ahora Acá en Colombia Por ejemplo El alcohol Es permitido legalmente Para mayores de 18 Así como La cafeína Y el cigarrillo El tabaco Cierto En cuanto a las sustancias Ilegales Son aquellas Como su nombre Lo indica Que son prohibidas Por la ley Entonces encontramos La marihuana La cocaína El LSD Cierto En la segunda categoría Que es su forma De consumo Encontramos que hay Unas que pueden ser Inyectadas Otras son fumadas Otras son consumidas Por vía oral Cierto Hay diversas maneras De consumirla Y la última categoría Que es respecto Al efecto que tiene En el sistema nervioso Nervioso central Encontramos que hay Drogas estimulantes Que son esas Que dan esa sensación De energía De que estoy Como con el ánimo Súper alto Y de que soy Más sociable Cierto Encontramos también Drogas depresoras Que son aquellas Que tienen un efecto Contrario a las estimulantes En lugar de aumentar Inhibe El sistema nervioso central Y producen Ese estado De relajación Cierto Aquí podemos encontrar Por ejemplo Los opiáceos Los ansiolíticos Que generan Esa sensación De estoy más relajado Y por último Tenemos las sustancias Psicodélicas Que lo que hacen Es alterar Esa percepción De que recibimos Del mundo Generando alucinaciones Y de esta La más usual La que más se conoce Por ejemplo Es el LSD ¿Qué diferencia hay Entre el uso La uso Y la dependencia? Damos que algunas personas Solo lo hacen De vez en cuando Pero hay otras Sí que sienten Que si un día No consumen Mejor dicho Les cambia Hasta el estado De ánimo Entonces Digamos que La diferencia En esas etapas Podríamos decir Que sería la frecuencia No es lo mismo Si usted consume 20 cigarrillos En la semana A si usted Consume 20 cigarrillos Al mes ¿Cierto? También cuando Ya esas sustancias Comienzan a afectar Otras áreas De la vida ¿Cierto? Como usted mencionaba Entonces si ya No me fumo La marihuana No soy capaz De jugar un partido De fútbol O no soy capaz De ir a trabajar Entonces ahí ya vemos Que ese consumo Está trayendo consigo Una dependencia ¿Cierto? Como Valeria Nos mencionaba Ya hay una dependencia Física y psicológica De que si yo no consumo Esa sustancia Entonces no voy a ser capaz De realizar las actividades De mi día a día Bueno Entonces vamos a ir A una pequeña pausa comercial Pero yo sí quisiera Que antes De irnos a esta Le recordáramos A los televidentes Donde las podemos encontrar Por si de pronto Tienen algún problema Ya sea del tema Que estamos hablando hoy U otro problema Bueno Nos encuentran En Instagram Y en Facebook Como Psicovital LV También nos pueden hablar Al WhatsApp 311707 4917 Para agendar una cita Y también al número 312637 1926 De pronto Tienen algunos temas En específico O tratan Cualquier tema En general Cualquier problemática Puede ser Síntomas de ansiedad Depresión Dificultades A nivel de pareja O familiar Atención a niños Estimulación También brindamos Talleres Asesorías Ampliamos diversas Problemáticas Que pueden Interesarle a la población Listo Entonces nos vamos A una pequeña pausa Y ya continuamos Acá en Vida Sana No usas bien el tapabocas Tampoco aplicas los protocolos de bioseguridad En Son Son Llamamos un gran número de contagiados Y uno considerable de muertes Si no lo haces por ti Hazlo por tu familia Cuídalos Una campaña De Son Son TV Amigo usuario El supermercado Servi Café Recuerde que al ingresar A nuestras instalaciones Sus paquetes Y bolsas Les serán sellados Esto para evitar Cualquier tipo De inconveniente Supermercado Servi Café Cada vez Mejor Ana 45 años Modista En una empresa textil Positivo para COVID Pero aún no lo sabe Usa tapabocas Debajo de la nariz Ana estornuda sobre la cafetera Y contagia a su jefe Y a Pablo Marina Rosa Luis Y a 300 empleados más La empresa cierra Y todos quedan sin trabajo Ana ¿Por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa Le aprieta las orejas Tus excusas Ponen en riesgo tu vida Y la de muchas personas Aprendamos a convivir Para poder vivir El futuro Es de todos Gobierno de Colombia Continuamos en vida sana Hablemos de salud Recuerden pues que el tema Que estamos hablando El día de hoy Es el consumo De sustancias psicoactivas Por eso nos acompañan Valeria y Lina Ya son psicólogas Y nos están pues Como acompañando El día de hoy Para resolver Algunas inquietudes Sobre este tema Que como lo decía Al inicio del programa De una u otra manera Nos ha tocado A muchas personas ¿Cierto? Es muy escaso Ver la persona Que digamos Que no tiene un familiar Que de pronto Este en este mundo Entonces por eso Está este espacio Para que resolvamos Algunas dudas Y podamos como ayudarlo ¿Cierto? Antes de irnos a la pausa Hablamos un poco Del uso El abuso Y la dependencia De estas sustancias ¿Cuál era la diferencia? Quisiera que de pronto Resolviéramos la duda De qué es el consumo Problemático De estas sustancias Que creo que también Va como muy de la mano Con la pregunta anterior ¿Cierto? Sí, mira Hablamos de un consumo Problemático Cuando el consumo De esta sustancia Empieza a afectar La salud de la persona ¿Cierto? Ya sea física O mental También cuando empieza A afectar su vida Social y familiar Entonces E incluso laboral Entonces por ejemplo Alguien que se ausenta Del trabajo Porque tiene que consumir O no es capaz De pensar en otra cosa Sino en cuándo Voy a consumir Cómo voy a consumir La droga ¿Cierto? A nivel familiar También entonces Es muy habitual Que se empiecen a presentar Problemáticas En torno al consumo ¿Cierto? También hablamos Que es un consumo Problemático Cuando ya implica Su consumo Digamos una sanción Por parte de la ley Problemas con la ley Problemas económicos E incluso también En cuanto a la población Gestante Lactante Niños Niñas Y adolescentes Se habla de un consumo Problemático Sin importar Si está consumiendo Una sustancia Que sea lícita O ilícita Debido a todas Las consecuencias Que puede generar En esta población Que es más susceptible Como a todas Estas problemáticas En muchas ocasiones Algo que Como yo creo Que es característico De las adiciones Es que No las aceptamos Creemos que es muy normal La frecuencia O pues Como el uso Que yo le estoy dando ¿Cierto? ¿Cómo puedo aceptar Y saber que Mi consumo Está siendo problemático Para mí Y para las personas Que me rodean? Sí Cuando vemos que Por ejemplo Estoy consumiendo Más de una vez por semana ¿Cierto? Que son grandes cantidades Y que esta cantidad También va en aumento Porque la que consumía Inicialmente No me genera El mismo placer O si estoy buscando Calmarme Ya no me calma igual Entonces tengo que Incrementar La cantidad Y algo también Fundamental Para determinar Ya si es una adicción Es cómo está afectando Eso en mi vida ¿Cierto? Cómo está afectando Mi vida laboral Mi vida familiar Mi vida personal Cuando ya empiezo Como a identificar Todos estos factores Y vemos que Está afectando Realmente Que mi consumo Es más frecuente Y tengo que Consumir En mayor cantidad Podemos empezar A hablar de una adicción Listo ¿Qué otras actitudes? Susana nos mencionaba Las del consumo problemático Pero ¿Qué otras actitudes Puedo ver En una persona Que está consumiendo? ¿Cómo puedo identificar Que esa persona Está consumiendo? Digamos que existen Algunas señales Algunos indicadores ¿Cierto? Por ejemplo Uno del más conocido Los ojos rojos ¿Cierto? O pupilas dilatadas Pero también Es muy habitual Que se presenten Temblores Que los movimientos De la persona Ya no sean tan coordinados Como antes Que se disminuya El apetito Inclusive disminuya Su peso Que se muestre Más irascible Como que se enoja Con mayor facilidad O presenta Como ya síntomas depresivos Un estadánimo Súper bajito Es importante También aclarar Que si uno Identifica Algunas de estas señales En algún conocido O en algún familiar No es que Ay no Ya está consumiendo ¿Cierto? No podemos calificar Inmediatamente esto Como un consumo Porque por ejemplo Yo puedo tener Los ojos rojos Porque estuve llorando ¿Cierto? Entonces Pueden ser como ciertas señales Pero el hecho De que esa señal Este presente No significa inmediatamente Que la persona Está consumiendo Para eso es necesario Realizar una valoración ¿Cierto? Con un psicólogo Con un psiquiatra Con un médico Que permita identificar Como esos criterios Diagnósticos Y ya brinda el diagnóstico Por consumo De sustancias psicoactivas Listo De pronto Ahorita lo mencionábamos Que se está viendo mucho Acá en el municipio Y me imagino Que en otros lugares El consumo de sustancias En adolescentes ¿Qué riesgos Y consecuencias Se puede ver En la persona Que inicia el consumo De sustancias A temprana edad? Bueno Pues cuando la persona Inicia su consumo Digamos en la adolescencia Hay un riesgo mayor De que a largo plazo Es decir Cuando ya sea una persona adulta Tenga pues este consumo También de que En cierta forma Van a haber Como unas actividades Sexuales irresponsables ¿Cierto? Cuando yo digamos Estoy bajo el efecto De alguna sustancia Pierdo la racionalidad De cierta forma Entonces Creo que no me va a pasar nada Que si tengo relaciones Sin preservativo No voy a quedar embarazada O no voy a Tener una enfermedad De transmisión sexual ¿Cierto? Entonces obtenemos Enfermedades de transmisión sexual Y embarazos no planificados También El riesgo de que Cada vez que se consume Una sustancia El cerebro El cerebro Pues obviamente Se va deteriorando Entonces tengo el riesgo De tener A largo plazo Una enfermedad mental Un trastorno mental ¿Cierto? Como lo decía Valeria Ahorita Pueden haber accidentes Si yo conduzco Bajo efectos del alcohol Entonces mayor probabilidad De que tenga accidentes De igual forma El 75% De la población colombiana Consume alcohol Y también Y también ese porcentaje Está muy relacionado A otras problemáticas Como el suicidio Como muerte por riña ¿Cierto? Porque me vuelvo Una persona más agresiva Accidentes Automovilísticos Porque entonces Creo que soy invencible Y voy y conduzco Y obviamente Los reflejos Se van a disminuir Entonces No soy capaz De reaccionar a tiempo Violaciones Entonces Digamos que El consumo de sustancias Picoactivas Va a generar Muchos riesgos Y muchas consecuencias A nivel general Y si por ejemplo Se inicia Desde temprana edad Con este consumo De sustancias Podríamos decir Que esta persona El resto de vida Por ejemplo Va a estar Sumergido en este mundo O no O antes es más fácil Como que Las deje Pues eso es improbable Porque Todo depende De las características También del sujeto Esa capacidad De decisión De conciencia De que reconozca Si ya tiene Un uso problemático Si ya tiene Una dependencia A la sustancia Psicoactiva Y si la persona Decide Cómo hacer un cambio En su vida Cierto Si yo reconozco Que ya tengo Un problema Y decido Hacer un proceso Por psicología Por psiquiatría Por médico general Entonces Allí voy a hacer Pues un cambio En mi vida Una diferencia Pero es improbable Es improbable Que la persona Tenga esa capacidad De decidir O continuar Con ese consumo En el transcurso Del programa Hemos mencionado Que el alcohol Y el tabaco Si son sustancias Pues para que Los televidentes Lo tengan claro En muchas ocasiones Se dice Pues que no Cierto Entonces Si un adolescente Consume estas dos sustancias Se puede incrementar El riesgo De que consuma Otro tipo De sustancias De pronto No estoy queriendo Menospreciar De pronto El riesgo De esas dos Pero que de pronto Las otras Si sean Mucho más peligrosas Si entonces Como ya mencionábamos Están esas sustancias Legales Que son el alcohol La nicotina Que se encuentra En el tabaco En el cigarrillo En los vaporizadores Electrónicos Y también Encontramos La cafeína Cierto Entonces a veces La gente suele Normalizar estas sustancias Por el hecho De ser aceptadas Pues legalmente Pero En general Se podría decir Que si son como El inicio A consumir Otras sustancias Digamos Más riesgosas Por decirlo así Porque Tú consumes El alcohol En una discoteca En un bar Cierto Entonces Ah es que yo quiero Continuar digamos Con la fiesta Entonces voy a Consumir otra sustancia Que me permita Prolongar Ese estado En el que me encuentro Entonces que voy a Consumir cocaína O perico Entonces allí Ya abro la puerta A otras sustancias Que son obviamente Más peligrosas Para el sistema Nervioso central Ah y es que Yo no me puedo Tomar el tinto Si no me fumo Un cigarrillo Entonces aquí Ya estamos También de cierta forma Incrementando el consumo Podríamos decir Que el consumo De sustancias Podría ser Genético Hereditario Si mi familia Lo hace Entonces por No sé Por cadena Yo también Lo voy a hacer Ok Bueno Ahí hablamos De una vulnerabilidad La vulnerabilidad Puede ser Por el ambiente Por el contexto O por factores Digamos Estresores Directamente Con la persona Entonces La probabilidad Está en 40 Y 60% De que sea Un factor Genético Hereditable Cierto Entonces si mi papá Es alcohólico Entonces yo tengo Esa probabilidad Entre 40 y 60% También de ser alcohólico Por decirlo así El otro porcentaje Está muy asociado A las características También del contexto Y los factores Estresores del sujeto Es decir Que tanta accesibilidad Tengo yo a esa sustancia Cierto Uno no decide Dónde vivir Bueno uno si decide Dónde vivir Pero no dónde nacer Cierto Entonces ese contexto En el que yo me rodeo Digamos Tiene más riesgo A que yo pueda Acceder más fácilmente A una sustancia O si soy de un barrio En el que en la esquina Está consumiendo Allí también están consumiendo Entonces yo ya Paso mis creencias En que el consumo Es normal Entonces yo también Lo puedo Como Hacer Muy de la mano Con esta preguntaría Entonces esta Si la madre En proceso de gestación Consume sustancias Psicoactivas Esto puede O puede Ocasionar algún riesgo En el bebé Y podríamos decir Que el bebé Entonces cuando nazca De pronto Pueda salir adicto A estas sustancias Si como decía Lina Si alguno de los padres Presenta una adicción Van a ser como Con un porcentaje De probabilidad alto Cierto Va a depender Va a depender Mucho también Del contexto En el que se críe En el que se desenvuelva Si va a decidir Como iniciar un consumo O no En cuanto a Digamos a las consecuencias Que podría tener En el infante O en el feto El que la madre Consuma algún tipo De sustancia Tenemos por ejemplo Que el feto Podría desarrollar Malformaciones congénitas Entonces podría Digamos Nacer con Espina bífida Alteraciones Cardiovasculares Ausencia de ano Y otras afectaciones A nivel cognitivo Su procesamiento De la información Va a presentar También unas alteraciones Cierto A medida que crezca Se van a evidenciar Como dificultades En el aprendizaje Cierto Esto se evidencia Más como en la etapa De escolarización Dificultades para Estar atento Por lo que se puede Presentar un déficit De atención O hiperactividad Conocido como TDAH Dificultad para Memorizar Cierto Y van a haber Muchas alteraciones A nivel cognitivo En otros casos Desafortunadamente Se puede presentar También un aborto O una muerte Fetal intrauterina Entonces vemos Que realmente A nivel cognitivo Físico Van a haber Muchas consecuencias Listo ¿Es posible Dejar De consumir Este tipo De sustancias Y qué consecuencias Pueden traer Para la persona Que las consume Que decida Dejarlas Bueno Si digamos Es una persona Que inmediatamente Decide Cesar el consumo Obviamente Va a haber Un síndrome De abstinencia Porque usted Ya acostumbra El cuerpo A cierta sustancia Cierto Entonces Él va a reaccionar De cierta forma Causando el síndrome De abstinencia Que se puede encontrar El insomio El vómito La diarrea Los temblores Musculares El escalofrío La ansiedad O sea Un montón De síntomas Que van a ser Un malestar General Para la persona Porque dejó De consumir Esa sustancia Entonces Obtenemos Este síndrome De abstinencia Principalmente Cuando consumimos Sustancias Inhibidoras O depresoras Del sistema Nervioso central Como el alcohol Por ejemplo Las benzodiazepinas Que nos mencionaba Valeria En general Pues los tranquilizantes Pasa Con las sustancias Que son estimulantes Que no generan Como un síndrome De abstinencia Como tal Sino que generan Más bien Una cefalia Un dolor de cabeza Y una ansiedad Pero digamos Que incluso La más mortal Cuando se cesa El consumo Por ejemplo De alcohol Puede generar También la muerte Entonces Es un síndrome De abstinencia Muy fuerte Que hay que tener Mucho cuidado Y pues obviamente Si decide Dejar de consumirlo Mejor que Lleve un proceso Pues con psiquiatra Con psicólogo Y con algún ente Pues de la salud También se puede encontrar De que si la persona Decide dejar de consumir Inmediatamente Haya una mayor Probabilidad De recaída Entonces ¿Cuál sería Como el tratamiento Adecuado Para seguir Si una persona Decide pues Dejar de consumir Las sustancias Y donde pueden Pues donde pueden Acudir O donde pueden Buscar ayuda Para poder llevar A cabo Este tratamiento Si mira El tratamiento Para Ante el consumo De sustancias Psicoactivas Es gratuito Cierto Y esto es algo Que hay que dejar Claro Porque muchas veces La persona Dice Yo no tengo Los recursos Para hacerlo Pero no Esto los cubre El estado Por ley Y La ruta Para acceder A esto Es primero Que la persona Reconozca Que tiene un problema Cierto Esto es lo esencial Porque si no reconoce Que tiene un problema Y no quiere generar El cambio No va a haber Una adherencia Al tratamiento Y por más acciones Que se hagan Va a ser muy difícil Que haya ese cambio Que se espera En la persona Cierto Después de reconocer Este cambio Se ha de solicitar Ante un médico Del hospital Cierto Una atención médica General Pero al momento De solicitarla Se ha de especificar Que va a ser Por consumo De sustancias Psicoactivas Este es el primer paso De allí En la consulta Lo que va a hacer El médico O la médica Consultante Es que va a generar Una remisión A EPS Cierto Con un especialista En sustancias Psicoactivas Que puede ser Un psicólogo Un toxicólogo O un psiquiatra Esta remisión La persona La debe llevar A su EPS Para que esta Le autorice Esa cita Con el especialista Cierto En la cita Con el especialista Va a haber una valoración Entonces ahí se va a determinar Bueno, está presentando Un uso Un consumo O un abuso De la sustancia Y cuál va a ser El plan de tratamiento Este plan de tratamiento Se determina De acuerdo al convenio 656 Del 2015 Que es el modelo De atención A sustancia Ante consumo De sustancias Psicoactivas Aquí en Colombia Entonces el tratamiento Va a depender mucho De la edad De la persona Si es un menor de edad Si es un mayor de edad Qué sustancia está consumiendo Si es una sola sustancia O son varias sustancias Cierto Si hay un apoyo De la familia También para incluir A la familia En este tratamiento O si no hay Esa red de apoyo Cierto Entonces se van a tener Como todas En consideración Todas estas variables Para determinar Cuál va a ser El tratamiento A seguir Ya cuando El especialista El psiquiatra El toxicólogo El psicólogo Defina el plan De tratamiento Le entrega Una remisión También otra vez Al paciente Y este la lleva Nuevamente Su EPS Quien va a autorizar A una EPS Para que inicie Como tal El plan de acción Listo Muchísimas gracias Por estar acá En Vida Sana Pues resolviendo Como algunas dudas Frente a este tema Que es muy común Pero muchas veces No nos atrevemos Pues como a pedir ayuda O de pronto A reconocer Que tenemos este problema Quisiera que le recordemos A las personas A los televidentes Que nos están viendo Hasta ahora Donde las podemos encontrar Por si presentamos Algún problema Frente a este tema Que hablamos hoy Nos pueden encontrar Tanto en Instagram Como en Facebook Como Arroba Psicovital Con P al inicio P S Psicovital L U V Y nos pueden escribir También a Whatsapp O nos pueden llamar Al 311-707-4917 O al 312-637-1926 Muchísimas gracias Por estar acá Muchísimas gracias A ustedes Por la invitación Y a los televidentes Muchas gracias Por estar ahí Sintonizados Con el canal comunitario Sonson TV Nos vemos En un próximo capítulo De Vida Sana Hablemos de Salud ¡Gracias!